Buenos días amada familia, que gusto es volvernos a ver y disfrutar de la palabra de Dios en nuestra iglesia y con nuestra familia. Estamos listos para una nueva aventura en CDF Niños Online. Llama a los pequeños de la casa para que todos juntos disfrutemos lo que hoy hemos preparado. ¡Muy buenos días niños! ¿Cuántos están emocionados por recibir la impartición de Dios en este día? ¡Sí! Nosotros también. ¿Qué les parece si damos paso a la ruleta para descubrir lo que hoy hemos preparado? Recuerda dar muchos aplausos y hacerlo con mucha fuerza. ¡Ruleta por favor! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡A girar se ha dicho! ¡Cocinando con fe! Buenos días niños, soy la Chetcita y esta mañana les voy a enseñar una deliciosa receta mientras les cuento la historia de Caín y Abel. Todo empezó hace mucho tiempo, cuando Adán, junto con Eva, tuvieron dos hermosos hijos. Se llamaban Caín el primero y Abel el segundo. Vamos a mezclar nuestra deliciosa receta con un poquito de amor, un poquito de creatividad y un poquito de paciencia. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Y les voy a seguir contando. Caín era un agricultor. Él se dedicaba a sembrar verduras, granos, trigos, mientras que Abel era un pastor de ovejas y se dedicaba a cuidar las ovejas del rebaño de su familia. Un día, Adán y Eva compartieron con Caín y Abel lo que Dios les había pedido. Y esto era el sacrificio de un cordero. ¿Para qué? Para demostrarle al Señor cuánto ellos le amaban y lo importante que Dios era para ellos. Abel amaba mucho al Señor y por eso no le importó sembrar en el Señor lo que él más amaba, que era su cordero, el cordero más grande y más hermoso de todo su rebaño. A él le dolió en su corazón porque era su posesión más preciada. Sin embargo, amaba más a Dios que a su posesión más preciada. Por otro lado, Caín pensó que ese había sido un gran año para sus cosechas, pero también pensó que ese era solamente el resultado de su trabajo. Por eso decidió que al Señor le iba a entregar la paja que le sobraba. Y así lo hizo. Luego de esto, el Señor observó las ofrendas que Caín y Abel le habían entregado. Vamos a mezclar un poco más nuestra receta. ¿Y saben, niños, lo que sucedió? Al Señor sí le agradó la ofrenda de Abel. Porque el Señor sabía que Abel le había entregado lo que él más amaba. Sin embargo, al Señor no le agradó la ofrenda de Caín, porque sabía que Caín le había entregado de lo que le sobraba. Asimismo, nosotros, niños, todos los días debemos entregarle al Señor lo mejor de nuestro trabajo. Cuando yo preparo una receta, la preparo con todo mi corazón, aun cuando fuera difícil. Gracias, niños, por escuchar este día nuestra historia. La Chefcita se despide de ustedes con mucho amor y mucho sabor. Actividad Hoy vamos a preparar una deliciosa brocheta de frutas. Para esto vas a necesitar las frutas que tengas en casa. Hoy nosotros tenemos bananas, uvas, piñas y frutillas. También hemos tomado un poco de cocoa mezclada con agua para formar nuestra salsa de chocolate. Lo que vamos a hacer es tomar una brocheta pequeña. Le vamos a introducir la banana, la uva, el pedazo de piña y nuestra deliciosa frutilla. Una vez que esté listo, vamos a poner el chocolate encima y ahí tienes tus deliciosas brochetas. ¡Chao, niños! ¡Gracias, Chefcita! ¡Qué importante lo que acabamos de aprender! ¿Se dan cuenta? Abel sabía lo importante que era darle siempre lo mejor a Dios. Abel estuvo muy atento a las enseñanzas de su padre acerca del Señor desde muy pequeño. Por eso podemos ver en la historia que cuando Dios pidió una ofrenda, Abel llevó lo mejor de lo mejor que tenía. Llevó a Dios el mejor corderito. Nosotros debemos aprender como Abel a darle lo mejor a Dios. Nuestro mejor tiempo, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor obediencia, nuestra mejor actitud, nuestra mejor ofrenda, porque Él se lo merece. Dice la palabra que Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel. Dios está pendiente de todo y con sus ojos está viendo nuestra manera de vivir cada día. Ahora sí, vamos con el búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana. ¿Dónde estás, búho sabio? Versículo de la semana. Aquí estoy, niños y niñas, en el rincón de la sabiduría. Hoy quiero enseñarles un versículo del gran libro. Génesis 4.4 Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Entrégale al Señor lo mejor de ti cada día para que vivas bajo su manto toda una vida. Una vez más. Génesis 4.4 Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. ¡Chao, niños! Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque hoy hemos aprendido que tú te mereces lo mejor. Señor, perdónanos si no lo hemos estado haciendo así. Perdónanos si tú no estás ocupando el primer lugar de nuestros corazones, pero hoy entendemos como Abel que tú te mereces cada día lo mejor de nosotros. Hoy hacemos un compromiso de corazón de que cada vez que nos despertemos te entreguemos lo mejor de nuestras vidas. Hoy oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué increíble! Hoy la pasamos genial. Recuerda dar lo mejor de ti en tu casa, en tus estudios y sobre todo en el reino de Dios. Gracias por acompañarnos, niños. Nos vemos la próxima semana para una nueva gran aventura en CDF Niños Online. Y recuerda darle like a nuestros videos y compartirlo con todos tus amigos y con todos tus primos. Chao niños que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá.